...nacional anunció la continuidad de dos cuestiones que generaban mucha preocupación. Estamos hablando de los créditos UVA y el congelamiento de la cuota que había dispuesto el presidente Mauricio Macri y que vencía este 31 de diciembre, según dieron a conocer ayer, se extiende al menos por 30 días más. Así es, estuvo el gobierno negociando con diferentes sectores y luego de esas negociaciones, bueno, ha tomado esta decisión que dio a conocer. Por 30 días se extiende el congelamiento de la cuota para los deudores hipotecarios, o sea que quienes tomaron un préstamo de este tipo van a mantener la cuota al valor de agosto de 2019, esto hasta fines de enero. Vamos en busca de los detalles de lo que se anunció ayer y que tiene que ver con medidas en lo económico. No solamente la cuestión de los créditos UVA, sino también los créditos con tarjeta. El programa Ahora 12 se mantiene. Respecto de los créditos UVA, sigue el congelamiento. El Banco Central decidió mantener la cuota fija un mes más. El pago mensual está fijo desde agosto de 2019, lo decías recién Mercedes, y crearán una comisión para analizar cómo continuará el esquema a partir de febrero. Y con respecto al plan Ahora 12, bueno, lo van a extender también el Ministerio de Desarrollo Productivo, decidió extenderlo hasta el 31 de marzo. Esto es la vigencia de este plan, con las mismas condiciones que las vigentes. La medida alcanza programa de compras de hasta 18 cuotas. Dentro de tres meses el gobierno va a revisar el plan para la compra de bienes durables. Gracias. 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 Gracias.